La década infame, ese periodo que va entre 1930 y 1943 en la Argentina fue una especie de Megazord de cosas que se combinaron para poder hacerle frente al monstruo electoral radical Este Megazord del que estoy hablando se formó más o menos de la siguiente manera ¡Suscríbete al canal! No bueno, ahora en serio La década infame en Argentina es ese periodo que comienza en 1930 con el golpe de estado del general Uriburu y que termina en 1943 otra vez con otro golpe de estado Ahora, como vimos en nuestro video sobre el radicalismo gracias a su relación con los sectores medios y bajos el radicalismo era una enorme bestia electoral que para la época resultaba imbatible en las urnas Por esto, la alternativa que idearon los sectores de la derecha nacionalista y conservadora para poder llegar al poder fue asestar el primer golpe de estado de la historia constitucional argentina llevado adelante por el general Uriburu el día 6 de septiembre de 1930 Este golpe de estado va a ser seguido por un retorno a la democracia ponele y un régimen que va a estar dominado por una alianza política denominada la concordancia que va a durar hasta el año 1943 En este video vamos a ver cómo fue ese golpe de estado y qué pasó durante la década infame Así que, para empezar por el principio, vamos a los Orígenes Hacia 1930 el sistema personalista que había establecido el presidente Irigoyen estaba entrando en crisis y había muchos sectores opositores Desde la derecha más tradicional, por ejemplo la oposición estaba organizada por el Partido Demócrata de Lisandro de la Torre y desde sectores más de derecha la oposición venía dada por el nacionalismo filofascista o el nacionalismo católico En particular, uno de los sectores que tenía mucho descontento con el gobierno como nos muestra el historiador Robert Potash era el ejército argentino debido al manejo personalista que hacía el presidente de cuestiones relacionadas con los nombramientos y los recursos asignados al ejército Y por último, existen algunos historiadores que le otorgan responsabilidad también a las compañías petroleras o a los intereses petroleros extranjeros en la región debido a la nacionalización de los recursos petrolíferos que había llevado adelante el radicalismo El golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 fue comandado por el general retirado nacionalista y filofascista Uriburu Filofascista significa que básicamente le cabía el fascismo Ah, no, no puedo decir eso Bueno, perdón, vamos de nuevo Filofascista significaba que este general Uriburu tenía simpatías hacia el fascismo Uriburu se había inspirado en las ideas de Mussolini y buscaba establecer un sistema corporativo ya que los sectores opositores consideraban en su momento que el radicalismo representaba lo más bajo de la democracia o sea, la dictadura de la chusma en el poder haciendo referencia en este caso a los sectores más bajos de la sociedad que no tenían educación ni virtudes El principal plan del general Uriburu consistía en llevar adelante una reforma de la constitución terminar con la democracia y con el sistema de partidos políticos a los cuales la oposición consideraba sumamente corruptos e instaurar un régimen corporativo en el cual la representación política no estuviera ya en el individuo sino que descansara en grandes corporaciones Este modelo, como ya dijimos, estaba tomado del Italia fascista pero nunca estuvo realmente formulado y comenzó a diluirse hasta que en el año 1931 comenzaron a ensayarse algunas salidas que buscaran un retorno a la vida democrática Además, escuchen esto, durante su dictadura Uriburu se propuso cambiar todo el sistema democrático pero al mismo tiempo también se comprometió a respetar la constitución ¿Cambiar la constitución? ¿Pero respetar la constitución? No, yo tampoco entiendo En las elecciones presidenciales de 1931 la fórmula ganadora fue la que llevaba al militar Agustín Pedro Justo quien había sido ministro de guerra durante el gobierno de Alvear y a Julio Argentino Roca que era hijo de... Sí, adivinaron Julio Argentino Roca el que vimos en nuestro video sobre la generación del 80 Esta gente concurrió a las elecciones como representante de una coalición electoral de derecha llamada La Concordancia que estaba formada por el Partido Demócrata Nacional por el Partido Socialista Independiente y por el sector antipersonalista del radicalismo Para que entiendan, era una especie de pro de los años 30 En todo este periodo, el radicalismo no participó de las elecciones y eligió volver a la vieja estrategia de la abstención electoral ya que sostenían que no iban a participar en elecciones fraudulentas Como ya hemos visto, la abstención electoral era una de las tres banderas del radicalismo en su formación y si no se acuerdan, las otras dos las pueden ver en este video La posición de poder de justo cuyo gobierno va a durar hasta el año 1938 se basaba en que mantenía un liderazgo en dos frentes fundamentales Por un lado, tenía un liderazgo en el frente civil al ser el líder de la concordancia y por otro lado, era la personalidad más importante dentro del ejército Estas dos cosas sumadas parecían dar cierta estabilidad al gobierno al tiempo que el radicalismo seguía en su estrategia de no participar en las elecciones Aún así, en 1935, el expresidente Alvear decidió volver al país de su exilio y la Unión Cívica Radical decidió volver a participar en las elecciones Ante esta amenaza electoral, el sector gobernante de la concordancia decidió que la única alternativa viable para mantener a los radicales fuera de los cargos de gobierno era recurrir al fraude electoral a niveles estratosféricos Ah, remenen todo Tu voto por cualquier candidato sube a estratosfera y en 30 segundos se transforma en un voto para la concordancia Además, los sectores que llevaban adelante este fraude electoral como muy vivos que eran consideraban que con este mecanismo estaban salvando a la nación de la amenaza del gobierno de la chusma radical y entonces decidieron darle a este fraude electoral el nombre de fraude patriótico Porque claro, no hay nada más patriótico que hacer un golpe de estado militar sacar al gobierno electo democráticamente y mantenerte 10 años en el poder gracias al fraude electoral ¿No? En cuanto a lo económico el gobierno de Justo estuvo signado por el intervencionismo estatal de tipo keynesiano Esto hay que entenderlo en el contexto de que tanto el gobierno de Justo como los que le siguieron dentro de esta década estuvieron signados por la influencia que tuvo en la Argentina la crisis que había comenzado en 1929 con el crack de Wall Street y que luego se extendió recibiendo el nombre de la Gran Depresión Dentro de esta influencia que tuvo la Gran Depresión en Argentina cayeron los precios de los productos que producía Argentina no había préstamos internacionales y además había bastantes problemas con las divisas extranjeras Para dar una respuesta a este tipo de situaciones los gobiernos de la década del 30 establecieron, como ya dijimos, medidas que llevaban a la intervención del Estado en la economía Un ejemplo de esto fue la creación de juntas reguladoras de precios de productos de consumo popular como fueron, por ejemplo, la de las carnes o la de los vinos o la creación del Banco Central de la República Argentina en 1935 Estas fueron solo algunas de las muchas medidas que se llevaron a cabo en esta década y que incluyeron también el impulso de la obra pública como otra forma de impulsar el empleo Aún así, uno de los hechos más tristemente notables en cuanto al gobierno económico de la década infame fue el Pacto Roca-Runzimán Este pacto fue un arreglo económico que tuvo lugar entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña que tenía el objetivo de mantener los niveles de intercambio económico que tenía Argentina con Gran Bretaña a partir de la venta de carnes Uno de los grandes problemas que causó la Gran Depresión fue que Gran Bretaña, que era uno de los principales compradores de carne a la Argentina en ese momento dejó de comprarle carne a la Argentina Para solucionar esto y respondiendo a una fuerte presión de la sociedad rural argentina que quería mantener sus intereses el gobierno envió una misión diplomática a Gran Bretaña que estaba compuesta por el vicepresidente Julio Argentino Roca a firmar este nefasto tratado con Gran Bretaña De ahí la parte Roca del pacto Como ya dijimos, la idea era que se mantuvieran los niveles de venta de carnes de la Argentina hacia Gran Bretaña Pero para lograr esto, la Argentina tuvo que prometerle a Gran Bretaña un montón de concesiones El tratado establecía que Gran Bretaña se comprometía a seguir comprándole carnes a la Argentina pero comprándole un 75% de las mismas a los frigoríficos anglo-norteamericanos y un 15% a los frigoríficos argentinos Además, Argentina se tenía que comprometer a quitarle los impuestos a todos los productos ingleses que entraron a la Argentina, a proteger los ferrocarriles a darle a Gran Bretaña un lugar en la dirección del Banco Central de la República Argentina y más adelante a proteger todos los intereses británicos en la Argentina El pacto Roca-Runzimán es uno de los casos más grandes de corrupción del período que se suma a otros casos como el de la compra de los terrenos del Palomar el de la compañía eléctrica o el de la investigación de la venta de carnes que surge a partir del mismo pacto y que va a terminar con el intento de asesinato de Lisandro de la Torre en el Senado argentino Hay una película sobre eso, no la he visto igual En 1938, el gobierno de Justo llega a su fin y va a ser sucedido por la fórmula del presidente Ortiz y el vice Castillo también integrantes, obviamente, de la concordancia Si bien Ortiz llegó al poder a través del fraude electoral su idea era llevar adelante una reforma y sanear el sistema para lograr elecciones más democráticas y buscar un acercamiento con el radicalismo No obstante, no pudo llevar a cabo su cometido ya que en 1940 el presidente Ortiz debió pedir una licencia debido a que padecía de diabetes y se había quedado ciego y la presidencia quedó en manos del vicepresidente Castillo Y con la presidencia de Castillo comienzan a desencadenarse algunos temas que se relacionan con la posición de la Argentina ante la Segunda Guerra Mundial y que van a terminar con el golpe de estado de 1943 El tema es que Argentina, fiel a su tradición se había declarado neutral ante los bandos beligerantes de la Segunda Guerra Mundial pero más por un tema de mantener sus relaciones comerciales con todo el mundo que por una verdadera simpatía hacia el eje Castillo quería mantener esta neutralidad y se opuso a la presión que ejercían los Estados Unidos para crear un sistema de defensa continental Cuando el mandato de Castillo se acercaba a su fin comenzaron a correr los rumores de que planeaba dejar como su heredero ¡Ah! ¡Re monárquico todo! Planeaba dejar como su heredero a Robustiano Patrón Costas un gran empresario del norte que representaba a los sectores conservadores de la concordancia El tema con Patrón Costas era que era un aliadófilo o sea que tenía simpatías hacia el bando de los aliados y esto significaba en la práctica que probablemente buscara aliarse con los Estados Unidos y declararle la guerra a Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial Los sectores nacionalistas del ejército entraron un poco en pánico frente a esto ya que mantenían relaciones militares con Alemania y además no querían que la posición comercial argentina frente a todos los países se viera comprometida Una lectura interesante de las razones del golpe de estado de 1943 que leí hace un par de días en este libro que es la historia argentina de Adamoski nos dice que este golpe de estado se enmarca también en una sociedad en la cual paradójicamente habían avanzado algunos derechos laborales en la cual tenían mucha más circulación las ideas de los intelectuales ya fuera de izquierda o de derecha gracias a las nuevas formas de periodismo en la cual se da el auge de la cultura de masas con las nuevas formas de entretenimiento como teatro, el cine, el deporte profesional y en la cual el régimen de clausura política que había instaurado la concordancia a través del fraude electoral ya no tenía mucha cabida o sea que existía una oposición de la sociedad que buscaba una apertura del régimen político lo cierto es que antes de que Patrón Costas pudiera ni siquiera pensar en asumir el 4 de junio de 1943 un golpe de estado asestado por un sector del ejército conocido como Grupo de Oficiales Unidos o GOU derrocó al gobierno de Castillo e inauguró una nueva etapa de la vida política argentina ya que se iba a encargar de acercar al gobierno a una de las personalidades más importantes e influyentes de la historia de la Argentina que fue el entonces coronel Juan Domingo Perón en el próximo video vamos a estar viendo qué pasó durante este golpe de estado de 1943 y cómo se acercan los primeros gobiernos peronistas muchas gracias por mirar el video hasta acá si les gustó no se olviden de darnos un like de suscribirse a nuestro canal y de seguirnos en las redes sociales desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!